Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Ayer la Nación reportaba la cifra más alta de casos confirmados en una jornada desde el inicio de la epidemia. 1.044 pacientes diagnosticados con la COVID-19, lamentablemente fallecieron dos cubanos a consecuencia de la enfermedad. También conocíamos ayer que durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, se aprobó pasar a las provincias de Artemisa, Mayabeque y Ciego de Ávila a la etapa epidémica junto al municipio especial Isla de la Juventud. Se dio a conocer también el cambio a la fase 1 en la etapa de recuperación de la provincia de Pinar del Río, que se encontraba en fase 3, de Cienfuegos a la fase 2, que estaba en fase 3 también, y de Holguín a la fase 3, que se encontraba en la nueva normalidad. Estas decisiones responden a la tendencia ascendente del número de casos confirmados en estos territorios y también teniendo en cuenta el incremento de sus respectivas tasas de incidencia. Pero sobre este tema abundaremos en los próximos minutos con el análisis que siempre nos hace llegar la autoridad del Ministerio de Salud Pública. Me acompañará en este primer momento de actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada. Bienvenida. Y le doy la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días para ti, para todo el equipo de trabajo, la intérprete de lengua de señas y todas las personas que siguen la información. Es así, Gisela, como tú explicabas, los cambios de fase de este grupo de provincias y el municipio especialista de la juventud. Y eso lo que conlleva es que se adopten medidas de restricción un poco más rigurosa, teniendo en cuenta el comportamiento de la tasa de incidencia, que además aquí lo vamos brindando diariamente y hemos visto que la evolución no ha sido favorable en estos territorios. Que se ha ido incrementando, se ha mantenido en una tasa durante un periodo de tiempo, todo eso se tiene en cuenta antes de tomar la decisión. Y en un momento determinado, bueno, pues, ayer se presentó y se aprobó. Y reitero, eso conlleva a un grupo de medidas todavía de más restricción en estos territorios. Bueno, hoy los resultados comenzamos nuevamente, dando las condolencias y a las familias, a los familiares, amistades, de dos personas que fallecieron en el día de ayer en nuestro país con la COVID-19. Uno es una paciente de 70 años de edad, del municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana, con antecedentes de ser contacto de un caso positivo a la COVID-19, y que presentaba un grupo de comorbilidades que son muy riesgosas para esta enfermedad, para otras también, pero para esta enfermedad. Hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, obesidad y diabetes mellitus. Comenzó con los síntomas el día 20 de enero, los síntomas de toro secas, secreción nasal, pérdida del gusto y del olfato, y una pérdida del apetito bastante marcada. Estuvo nueve días ingresada, cuatro días en terapia intensiva. Ya a partir del 28 de enero, comenzaron a empeorarse las manifestaciones respiratorias. Fue necesario hacer modificaciones en el tratamiento, hubo que intubarla y ventilarla, y cayó en un estado de shock con hipotensión severa. Lamentablemente, se fue agravando su cuadro clínico, y la paciente hace un episodio de bradicardia extrema con una parada cardíaca en asistoria que no fue posible recuperarla a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reiteramos nuestras condolencias. La otra persona que fallece ayer con la COVID-19 en Cuba, un paciente de 80 años de edad del municipio de Guantánamo, en esta provincia, que residía en una zona con donde se han detectado un grupo de casos confirmados a la COVID-19, una zona con un riesgo elevado, antecedentes de pertención arterial y diabetes mellitus, que comenzó los síntomas el día 26 de enero. Hay que decir que ese mismo día se ingresó el paciente, comenzó con tos, falta de aire, y después de un estadio hospitalario de cinco días, de ellos dos en terapia intensiva, pues fueron agravándose sus síntomas respiratorios y cardiovasculares, se hizo un cuadro de shock cardiogénico, incluso hizo una parada cardíaca de la cual fue posible reanimarlo, pero finalmente después hace otra parada que no fue posible su reanimación, a pesar de las maniobras que se hicieron para ellos. Reiteramos nuestras condolencias, familiares, amistades, y lamentamos, realmente es lo que pasa cuando, a pesar de los esquemas de tratamiento, aunque tal vez digamos, más adelante lo vamos a referir, que la tasa de letalidad es una tasa de letalidad inferior a muchos países, al mundo, a la región de las Américas, sin embargo nosotros trabajamos para que realmente no sucedan estas cosas, pero como ustedes ven, son pacientes con un grupo de factores de riesgo que hacen que su evolución sea un tanto complicada. Con este comportamiento, bueno, pues en Cuba amanecen ingresados 12.858 pacientes, de ellos sospechosos 3.315, en vigilancia 3.980, y confirmados activos ingresados en nuestros hospitales con el PCR positivo, 5.563 pacientes en el día de hoy. Una cifra que sigue siendo muy elevada en correspondencia con el número de casos que se confirman y que, aunque hemos estado asistiendo a un número elevado también de altas, que hace que estos pacientes activos disminuyan, sin embargo hay días, como el de hoy, en que el número de casos que se confirma es superior a las altas que se dan. Ayer se procesaron 17.076 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los diferentes laboratorios de biología molecular, ya en fase de puesta en marcha el laboratorio de Cienfuegos, el laboratorio de Pinar del Río, que próximamente ya empezará a consolidar el procesamiento de las muestras, y como resultado del estudio de estas 17.076 muestras en el día de ayer, se diagnosticaron un total de 893 pacientes con la COVID-19 en Cuba. Esto significa un 5,2% de positividad de las muestras que se procesaron, lo cual es expresión de la transmisión que tenemos en el país. Con este comportamiento ayer, se acumula ya 1.940.006 muestras procesadas y un total de 29.529 personas que han sido diagnosticados con la COVID-19 en nuestro país, que representa una positividad del 1,52% de todas las muestras analizadas. Como siempre expresamos, se procesaron y analizaron muestras de todo el país, de todos los territorios representativas de la complejidad y de la situación epidemiológica de cada uno. Y en este sentido, pues como es natural, La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, con los porcientos más elevados de muestras procesadas. Le sigue Ciego Dávila, Matanzas, Villa Clara, así como ustedes pueden ver ahí, pues de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, se analizaron muestras en el día de ayer. De los 893 personas que se diagnosticaron con la COVID, nuevamente, el porciento de ellos que tienen como antecedente, incluso se encontraban aislados por ser contactos de casos confirmados. Estamos hablando del 93,1%, pues tienen el antecedente de ser contactos de un caso confirmado. En el acumulado, este porciento es del 84,1%. 34 de las personas diagnosticadas ayer tienen como fuente de infección al exterior de nuestro país. Y ya se acumulan 4,192 pacientes diagnosticados en Cuba, el 14,1% que tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Esto es directamente. Después vamos a ver cómo el contacto de ese que se infectó con una relación con el extranjero, pues sube de una manera significativa. 25 de los casos diagnosticados ayer, el 2,7% relacionado con viajeros extranjeros. Y desde el 1 de noviembre hasta la fecha, el 43,5% de todos los diagnosticados han estado relacionados directamente con viajeros internacionales. Por provincia, los 893 pacientes diagnosticados. Nuevamente, La Habana, Guantánamo y Santiago con las cifras más elevadas. La Habana, 492. Guantánamo, 138. Santiago, 82. Villaclara, 37. Matanzas, 26. Pinal del Río, 22. Mayabeque, 21. Camagüey, 13. Holguín, 11. Artemisa, 10. El municipio especial Isla de la Juventud y Cienfuegos con nueve cada uno. Las Tunas, 8. Granma, 7. Ciego de Ávila y Santi Espíritu con cuatro casos confirmados en el día de ayer. Como ustedes ven, dispersión en todo el territorio, prácticamente todas las provincias, el municipio especial Isla de la Juventud. El 43,1% de todos los diagnosticados ayer pues son del sexo femenino. En el acumulado es el 48,3%. En el acumulado, el porciento del sexo masculino que se ha diagnosticado en Cuba con COVID-19 discretamente superior, 51,5% al sexo femenino. Esto en otros lugares del mundo, en otros países, es un poco más marcado. Los hombres, el porciento de casos que se contagian con la COVID-19 es superior. No se ha demostrado una predisposición. El sexo, tal vez la actividad que en algunos lugares es más intensa en el sexo masculino, pues conlleva a esta positividad. El 53,5% de los diagnosticados ayer totalmente asintomático. Característica que hace difícil el control de esta enfermedad. En el acumulado, el 55,5%. Por grupos de edades, los 893 personas diagnosticadas ayer, nuevamente una cifra elevada de menores de 20 años, 101. Y de esos 101 pacientes diagnosticados ayer, menores de 20 años, en edades pediátricas, o sea, de 18 y menos, 88 niños jóvenes se diagnosticaron en el día de ayer. Y ya con esto, se acumulan 3,077 pacientes diagnosticados en este grupo de edad. Activos, o sea, positivos, ingresados en nuestros hospitales pediátricos con un esfuerzo de nuestros especialistas porque no deja de ser un grupo de riesgos, sobre todo los lactantes, aunque los otros también. Activos 555. Con ese esfuerzo, con todo el quehacer y los tratamientos aplicados, ninguno en estado grave. Se han egresado ya el 81,4% de todos los pacientes en edades pediátricas que se han diagnosticado en Cuba. De 20 a 39, 339 personas diagnosticadas ayer, de 40 a 59, 336, y más de 60, un número elevado, teniendo el riesgo de este grupo de población. 117 pacientes diagnosticados ayer. De los 893, pues también como nos ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, el número de autóctonos, 859, y 34 importados. Ahí se ve el gráfico con el comportamiento en los últimos 15 días. Lo que estoy diciendo, se aprecia ahí el número de importados que ha ido disminuyendo y debe de disminuir más en la medida que se apliquen los protocolos que ya algunos están prácticos y otros, como se conoce, a partir del día 6 del día 6 de febrero, pues se pondrán también. Tal vez, el número de importados reduzca, pero sobre todo, lo más importante es la transmisión que pueden generar. Porque que llegue acá, que llegue infectado, que se diagnostique aquí con el protocolo establecido, pero sea aislado, pues no tiene una repercusión ni sobre su familia, ni sobre la comunidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del 6 de febrero? Y también, como se pudo apreciar ahí, fue un número inferior a el que tuvimos en el día de ayer. Todavía elevado. O sea, para Cuba, que llegamos a tener días en cero, nunca se olvida eso, pues es un número elevado, pero sin embargo, inferior. de los 859 autóctonos, primero dimos este dato de todos los casos, ahora de los autóctonos, el 96,7% son contactos de casos confirmados. Una cifra todavía mayor. Y un caso es contacto de viajeros. Los casos importados, pues es un total de 34 pacientes. Estos pacientes importados en el día de ayer, pues de la provincia de Pinar, de Río, Minas, Mataambre, un caso diagnosticado ayer. De Artemisa, un caso del municipio Artemisa. De La Habana, 10 casos importados. Uno, tres de 10 de octubre, uno de Arroyo Naranjo, cuatro de Centro Habana, dos de Playa. De la provincia de Matanzas, los cinco pacientes importados ayer, cuatro del municipio Matanzas, uno del municipio Limonar. De Mayabeque, cuatro casos también. De San José de las Lajas, tres. De Guines, uno. De Cienfuegos, tres pacientes importados en el día de ayer. Uno de Cienfuegos, al igual que uno de Rodas y uno de Aguada de Pasajeros. De Villaclara, pues dos pacientes importados. Los dos del municipio Camajuaní. De Santiespíritu, un viajero importado ayer. del municipio Cabayguán. De Las Tunas, dos importados. Los dos del municipio Las Tunas. De Santiago, de Cuba, los cinco viajeros que se diagnosticaron ayer, pues son cuatro del municipio Cabecera, uno del municipio Guamá. Y estos son la totalidad de los casos importados en el día de ayer. Como dije anteriormente, 34, que proceden de Estados Unidos, el mayor número, 15. De España, seis. De Venezuela, cuatro. De Rusia, dos. Al igual que de Surinam y México. Y de Guinea, Haití y Mozambique, uno de cada uno de estos países. Ahora, ayer se diagnostican 12 extranjeros con la COVID-19. Dos estados inundenses, uno importado y uno de transmisión autóctona. Un boliviano de transmisión autóctona. Dos españoles procedentes de este país. Una guineana también procedente de su país. un ganés, una australiana, dos brasileños, una colombiana y uno de Burkina Faso. Todos son casos autóctonos del país, pero ellos son extranjeros. Autóctono, cifra elevada todavía, 859. De Pinar del Río, 21. Pinar, municipio Cabecera, 9. Minas de Matahambre, 9. Fíjense que este municipio de Minas de Matahambre ha ido teniendo un número elevado a pesar de ser un universo pequeño de personas. Los Palacios 2 y Viñales 1. Artemisa, los 9 pacientes diagnosticados, pues 5 son del municipio San Cristóbal, 2 de Bahía Onda, 1 de Candelaria y 1 de Bauta. La Habana, todavía con una cifra muy elevada de casos autóctonos, una transmisión que como se puede ver ahí, abarca todos sus municipios y que se trabaja. Anoche mismo se hizo un consejo de defensa que evaluó todas las estrategias, todas las medidas, pero que de todas formas es muy riesgoso la transmisión que existe en la Habana. ¿En los 15 municipios, doctor? En los 15 municipios más claraba Gisela, ¿no? Plaza de la Revolución que también ha ido marcando con 40 pacientes autóctonos. Ayer Centro Habana la cifra mayor 87 pacientes. Centro Habana es un municipio con un movimiento fuerte donde van muchas personas que incluso no son de allí y que ahí tienen ustedes la transmisión. 87 Habana Vieja le sigue con 72 casos autóctonos. 10 de octubre 39 al igual que Arroyo Naranjo. Bolleros 36 Habana del Este 34 Marianao 31 El Cerro con 23 Cotorro 22 Regla 17 San Miguel del Padrón 14 Larisa con 12 casos autóctonos Playa con 9 y Guanabacoa con 7 dispersos y con cifras elevadas en prácticamente todos sus municipios. En Mayabeque se diagnostican 17 personas de transmisión autóctona con la COVID Santa Cruz del Norte y Madruga con 4 cada uno Jarouco y Guines con 3 cada uno San José de las Lajas con 2 y 1 de Melena del Sur. Los 21 casos de la provincia de Matanza como ocurre en los últimos días semana 11 de Cárdenas y 8 de Matanza que son los 2 municipios de mayor afectación y 1 de Colón al igual que 1 de los Arau en Cienfuegos los 6 pacientes diagnosticados ayer pues pertenecen al municipio de Cienfuegos en el caso de Villaclara se diagnostican 37 pacientes autócticos Santa Clara 26 3 de Manicaragua y 3 de Santo Domingo Ranchuelo 2 Remedios 1 35 casos perdón en Villaclara Ranchuelo y Remedio Ranchuelo con 2 y Remedio con 1 la provincia de Santiespíritu diagnostica 3 casos 2 de Trinidad y 1 del municipio de Santiespíritu en Ciego los 4 pacientes autóctones diagnosticados son 2 del municipio de Ciego de Ávila y 2 de Morón que también ha estado aportando un número de casos diariamente en el caso de Camagüey se diagnostican 13 pacientes autóctonos 8 de Camagüey 5 de Florida las Tunas con 6 casos las Tunas 3 Amancio Rodríguez 2 y 1 de Colombia los 11 pacientes autóctonos de la provincia de Holguín pues pertenecen al municipio Moa 4 Holguín 3 y 1 de Antilla 1 de Banes 1 de Fran País y 1 de Jibarra en el caso de la provincia de Granma los 7 pacientes autóctonos diagnosticados ayer pertenecen al municipio Cabecera Santiago de Cuba todavía con una cifra elevada aunque inferior a días anteriores 77 pacientes autóctonos 69 del municipio Santiago 4 de San Luis 3 de Guamá 1 de Zongo la Maya en la provincia de Guantánamo cifra muy elevada de casos todavía a pesar de todo el trabajo que se viene haciendo ahí 138 pacientes confirmados 121 del municipio Guantánamo 2 de Maicí y 15 de Baracoa y el municipio especial Isla de la Juventud también para este universo para este municipio pues una cifra todavía elevada 9 pacientes autóctonos en el día de ayer con este comportamiento de los pacientes diagnosticados pues la provincia de Guantánamo se mantiene con la tasa más elevada tasa de incidencia de casos confirmados por 100 mil habitantes en los últimos 15 días de toda Cuba 257,3 le sigue La Habana con 223,07 Santiago de Cuba con 139,95 Matanzas con 72,52 y después Ciego de Ávila municipio especial Isla de la Juventud y como siempre decimos Granma y las Tunas con las tasas o sea inferiores de todo el país Granma con 6,73 y las Tunas con 5,82 Cuba con una tasa de 91,94 superior a la del día de ayer y como se puede apreciar en la curva está a la izquierda con un incremento que no logra disminuir Los municipios que mayor afectación tienen en Cuba hoy y que aportan el 55,8% de toda la incidencia de casos confirmados en Cuba en los últimos 15 días Guantánamo con 483,52 y hoy lo vimos de Guantánamo hoy 121 pacientes confirmados Guantánamo municipio Habana Vieja Centro Habana Plaza Minas de Mataambre Regla todos estos municipios con tasas superiores a 300 Santiago de Cuba El Cerro 10 de Octubre Cotorro Bolleros y Marianao con tasas superiores a 200 por 100 mil habitantes Habana Vieja hoy en el segundo lugar Habana Vieja en el segundo lugar claro con el comportamiento que tuvo del número de casos lo comentábamos ahí Habana Vieja Centro Habana pues fíjate que Habana Vieja en segundo y Centro Habana en tercer lugar una transmisión muy elevada y los que conocen estos municipios saben que las características de ellos el número de personas que se mueven en ellos a veces sin el comportamiento debido de las medidas de protección el nasobuco el el distanciamiento social pues hace que sean territorios muy riesgosos y de muy difícil control en esta forma ustedes ven que de la Habana pues nueve municipios aporta están dentro del grupo de mayores tasas del país uno de Guantánamo al igual que uno de Pinar y uno de Santiago de Cuba la provincia de Guantánamo con la tasa más elevada le sigue la Habana con a pesar de lo que hemos analizado pues el cotorro con el municipio más afectado San Antonio de los Baños Larisa le sigue Santiago de Cuba que Guamá se ha ido a un primer lugar después de Santiago y la provincia de Matanzas donde se ve la afectación que tiene en todos sus municipios el norte de la provincia incluyendo la cabecera provincial el de mayor afectación y por último las curvas de cada uno de ellos pues ahí vemos Pinar de Río Santiago de Cuba La Habana Mayabeque Guantánamo y el municipio especial como son curvas que no se logra una reducción que se expresa en los números anteriores resumiendo de los 29.529 personas que se han diagnosticado con la enfermedad se mantienen ingresadas el 19% 5.563 de estos 5.563 5.005 el 98,9 con una evolución clínica estable lamentamos en el inicio de nuestra conferencia el fallecimiento de dos personas con la COVID-19 con lo cual ya suma un total de 220 y como dijimos y analizamos también al inicio una letalidad que pudiéramos si la comparamos con el mundo con la región de las Américas baja de 0.74% contra 2.16 en el mundo y 2.30 en la región de las Américas letalidades estas dos que se han mantenido igual que el día de ayer elevada dos personas que se evacuaron 50 que han retornado a su país después del diagnóstico de la enfermedad ayer como también creo que lo dije 773 altas con lo cual se acumulan ya 23.694 pacientes recuperados en Cuba de todos los que han tenido la enfermedad que representa el 80,2% cifra de alta que pudiéramos decir es una cifra elevada pero cuando uno la compara con los casos diagnosticados pues realmente queda por debajo y por último el gráfico que nos ayuda un poco que a comprender cómo cómo va el país pues ahí ustedes tienen el comportamiento en enero que ya lo conocen la cifra tan elevada cifra que es más alta que todo lo que habíamos tenido hasta ese momento y en febrero pues no no vamos muy bien ya tenemos un acumulado de 1.937 personas confirmadas con la enfermedad estamos hablando de un acumulado de dos días de evolución y con cuatro fallecidos que da una letalidad de un 0,21% en dos días ya casi supera algunos meses anteriores ahí se demuestra ya estamos hablando de dos fallecidos los dos días cada día de este mes que es una una cifra elevada de mantenerse pues tendríamos una cifra similar a la del mes de diciembre a la del mes de enero que estamos seguros que que no vamos a a tenerla o sea se trabaja muy fuerte se trabaja muy fuerte por se se trabaja fuerte se adoptan estrategias medidas de restricción vimos ahí el análisis que se hizo ayer por el grupo temporal nacional y y cómo se van adecuando los diferentes protocolos a el a la a la complejidad que tiene cada territorio ahí como yo informé ayer ya un número importante de provincias han logrado aislar en centros de aislamiento a los contactos de los casos confirmados que tú te das cuenta cuando uno dice aquí que el ochentitanto el noventa por ciento el noventa y tres por ciento en el día de hoy de los casos confirmados tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado anteriormente indiscutiblemente tiene mucho valor el aislamiento de estos contactos de primer orden que lo estamos haciendo en las viviendas en los domicilios así se aprobó pero que ya se decidió que esto se haga en un centro de aislamiento donde se garantice que realmente esa persona mantiene la restricción de toda su actividad esta es la situación de Cuba Gisela todas las personas que escuchan y reitero trabajando con con un optimismo sin dejar de ver la complejidad del momento consideramos que Cuba tiene un protocolo de tratamiento tiene un una organización no solo desde el punto de vista de salud sino la organización social la organización política que puede permitir el control de la enfermedad aun cuando todavía la más importante medida de solución al no tener todavía un tratamiento en el mundo que sea totalmente eficaz al no tener todavía una cobertura de vacuna ni el mundo ni nuestro país todavía que permita un control pues es el cumplimiento de las medidas que conoce todo el mundo Nasobuco ayer ayer me mostraban en una en una algo que sale no sé si en whatsapp o por donde que es una imagen de la importancia del Nasobuco y lo ejemplifican de una manera en la cual se pone el Nasobuco ese de NP-95 parecido al que tú tienes puesto que es el que se utiliza en los laboratorios y se sopla una vela y se ve que la vela no hace efecto no se apaga después se pone otro tipo de Nasobuco que no es ese sofisticado en el laboratorio pero que tiene una tela bastante además que protege completo no se apaga la vela y sin embargo después se pone uno que además utilizamos mucho y que ya algunas personas se lo están poniendo doble que es ese que es azulito por un lado o blanco por el otro y como natural desde el primer sopleo pues apaga la vela entonces eso demuestra la importancia porque queda claro que si yo tengo la COVID y tengo un Nasobuco que permita que salga pues y el que tengo delante no lo tiene puesto pues el riesgo es muy elevado de transmisión hay quienes se refuerzan también con una careta doctor además del Nasobuco así es así es y ya incluso lo hemos visto en la calle como lamentablemente hemos visto personas que no usan nada o lo llevan aquí de collar como digo yo la nación hoy con un descenso ligero en relación con las cifras de la jornada de ayer doctor casi en menos 200 casos positivos a la COVID-19 pero sigue siendo una situación compleja le proponemos hacer la pregunta pausa acostumbrada antes del análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19 Cuba reportó al cierre del día de ayer 893 pacientes diagnosticados con la COVID-19 893 nuevos enfermos atención sigue siendo tensa la situación epidemiológica hasta este momento lamentablemente también se informaba del fallecimiento de dos cubanos a consecuencia de la enfermedad a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud se acumulan hasta este momento 220 decesos desde el inicio de la epidemia lamentablemente como datos relevantes manejados en esta jornada por el experto del total de estos casos de confirmados en la jornada de ayer de 893 859 son autóctonos y 34 importados fueron fueron otorgadas 773 altas clínicas una jornada de balance negativo se encuentran hospitalizados en el país activos entre activos confirmados sospechosos en vigilancia 2.858 cubanos el total de activos 5.563 pacientes diagnosticados hoy en los hospitales con la COVID-19 832 contactos de casos confirmados las provincias con mayores cifras en esta jornada con nuevos contagios la habana casi con 500 casos confirmados 492 casos positivos a la COVID-19 Guantánamo con 138 cubanos con el nuevo coronavirus Santiago de Cuba con 82 otro de los datos que siempre maneja el experto en conferencia de prensa el total de niños hospitalizados en nuestros hospitalizados hoy con la COVID-19 también casos activos menores de edad en edades pediátricas como se habla en términos médicos 101 pacientes diagnosticados ayer menores de 20 años activos en los hospitales pediátricos 555 lo ha dicho el doctor Durán sigue el riesgo presente es necesario el uso correcto de los medios de protección también el distanciamiento físico se refuerzan medidas también en cada comunidad del país atendiendo a la situación epidemiológica usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana porque aún tenemos más informaciones que compartir con los 3 el Gracias por ver el video.